Baila 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 Lucho, lucho, lucho collo consiguió Hoy vamos a comer, Friends, yo este cliente Yo estoy teniendo, nuestra habitación para 110 Caliatamente Yo no sé que te quede, que yo te sienta aquí Te haré para ser aquí, mi pensamiento Tu mano mira en este control de mis sentimientos Aunque te descoberá, no me sirve porque yo te quiero Ay, maquiale, maquiale Toma, 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 pero no te olvido Oh, no te gusta, mucho, mucho y yo lo consigo No te gusta, mucho, mucho y yo lo consigo No me pongo con mi padre, mi Dios se me pierde No me pongo sin nada, nada corriente Nada corriente, mi amor He tratado con mi camino, todavía no es posible Quiero mi Dios y esas en el final Tengo mi cama, no sé lo que hacer, me quedo en tu amarilla De todo contigo, y nada así Y contigo mi hija, yo me voy a vivir Yo tanto, 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 pero no te olvido Y yo lo consigo, y nada sigo Y me pongo sin nada, nada corriente Yo tanto, 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 pero no te olvido Solo hay un solución y no lo consigo Solo hay parte y no soy ese padre Una segunada y una sorridente Te veremos que eres mi amor ¡Cinca!